Llegó mi turno otra vez Luis Miquel de la Mar El tumba brillos Me fui saliendo poco a poco de tu cuerpo Tu no es sensible a todos mis sentimientos Yo por mi parte buscaba recuperarte Mas no importaba, no querías amarme Siempre aguanté tus absurdas discusiones Me hice esclavo de todas tus frustraciones Lo hice todo pa' que esto funcionara Tu por tu parte no aportabas nada Es por tu ego, tu maldito ego Que no te deja escuchar cuando te quiero Es por tu ego, tu maldito ego Que me dejaste con todo este sentimiento Es por tu ego y toda tu soberbia Estoy sufriendo noche a noche por tu ausencia Es por tu ego, ese mismo ego Que no te deja escuchar Lo que siento Es por tu ego, ese mismo ego Que no te deja escuchar cuando te quiero Llegó mi turno Lo que no sabes Es por tu ego, ese mismo ego Es por tu ego, ese mismo ego Que no te deja escuchar lo que siento Es por tu ego, ese mismo ego Es por tu ego, ese mismo ego Que no te deja escuchar lo que siento Luis Miguel de la marca Luis Miguel de la marca Luis Miguel de la marca Luis Miguel de la marca